Por eso me voy a centrar sobre todo, bueno, un pórtico que es el Cardenal Cisnero, porque efectivamente lo es, pero sobre todo quería hacer algo que también todos conocen, pero que a lo mejor se habla menos, hablaré de las mujeres humanistas en tiempo de Isabel la Católica. Es verdad que los historiadores han resaltado el reinado de Juan de II de Castilla, de Pedro IV, de Alfonso V de Aragón, de Carlos III de Navarra, para decir el interés manifiesto en la época de Isabel la Católica, y estos días, o el día de hoy ya lo hemos dicho también, en las artes y en las letras. Pero es cierto que el gran impulso lo dará sobre todo el tiempo de los reyes católicos. Este auge del mundo clásico, yo creo que habría que considerarlo, o al menos desde el punto de vista filosófico, que es al que yo conozco, habría que resaltarlo con dos caracteres. El primero es la unidad del saber, algo que hoy, Ortega y Gasset lo decían, vivimos tiempos de fragmentación en el saber, y sin embargo, el humanismo consiste en esto, buscar la unidad del saber, teniendo sobre todo como centro a la persona, de ahí el nombre de humanismo. Dicho de otro modo, el humanismo concebía un saber para educar, un saber para formar a la persona, y formar a la persona, aunque lo vamos a decir de una manera muy simple, sin embargo, creo que es decir lo que hay que decir acerca del humanismo, significa que la persona alcance una vida moral. Dicho en palabras aún más sencillo, que alcancemos a llegar a ser buenas personas. Habría que recordar que el primer libro de ética es el libro propiamente dicho, es la ética nicómaco de Aristóteles, y empieza más o menos así, lo digo no literalmente. No es importante conocer el bien que lo es, sino sobre todo lo que importa es vivir. El bien no es un mero saber, sino que es un saber que ha de llevarse a la vida. Por eso, y centrándonos en el humanismo en tiempos de Isabel la Católica, a mí me gustaría recordar algo que dice Juan Pablo Fusi, un gran historiador de la historia de España. Él dice que Américo Castro, cuando se refiere al reinado de Isabel la Católica, lo recuerda como una monarquía religiosa e inquisitorial. Pero no puede ser que solamente se diga esto de aquel reinado, sino que efectivamente fue un movimiento de autores, de literatos, de poetas, de historiadores, que miraron al mundo clásico para descubrir en qué consiste, lo diríamos con palabras de hoy, como dice Hannah Arendt, la condición humana. Es decir, en qué consiste el puesto del hombre en el mundo. Es verdad que el renacimiento o el humanismo supuso subjetividad, supuso amor a la naturaleza, supuso sobre todo un deseo de vivir, y en muchos momentos, casi nos lo ha anunciado David Sanz en su presentación, eso parecía que iba en contra del pensamiento cristiano. Pero en tiempos de Isabel la Católica, el humanismo difícilmente se puede entender sin tener en cuenta a Dios. Es decir, es un humanismo con Dios, presente en la historia y en la condición humana. Y es una sabiduría, como comentábamos ahora en la mesa, donde sabiduría y amor y pasión y sentimiento están perfectamente imbricados. Por lo tanto, los signos inequívocos de ese humanismo que va desde 1400 a 1500, por contextualizar esta época, significaba en España la fundación de más de 30 universidades, el desarrollo de la imprenta, con todo lo que supuso desarrollo de la comunicación en el sentido de formación personal y, por supuesto, también de la navegación. Con lo cual, hablar luego del descubrimiento de América no era un hecho tan esporádico, sino era un hecho que se enraizaba en todo ese afán de progreso y de expansión que existió en tiempo de los Reyes Católicos. Menéndez Pidal cita a los grandes humanistas que esta mañana se ha citado. Son muchos, pero para luego entrar en las mujeres humanistas, yo quiero citar de una manera especial a Pedro Martín de Anglería y al que se ha citado esta mañana mucho, Lucio Marineo Sículo. Claro que no voy a entrar en hablar de Nebrija, lo ha hecho maravillosamente bien esta mañana José María Gómez Gómez, pero voy a citar una cita, voy a recordar una cita de Marcel Batellón refiriéndose a esta época de los Reyes Católicos. Dice, lo que supuso la Biblia políglota. Dice, la Biblia políglota, Gloria de Alcalá, en los anales del humanismo, es una de las obras más importantes que haya realizado entonces la ciencia de los filólogos servida por el arte impresor. Cuando José Luis Avellán, que es un catedrático de filosofía española, por lo tanto del área de conocimiento a la que yo me dedico, piensa en el Renacimiento, dice siempre que el Renacimiento se origina en 1474, o sea, en la época de los Reyes Católicos, y que la Reforma Católica, son palabras de Avellán, se movió por propio impulso e incluso en algunos aspectos antes que el movimiento protestante. Bueno, comentar muy brevemente qué supuso todo esto a lo que llamamos Renacimiento humanista en tiempo de Reyes Católicos, yo creo que esta mañana también se ha comentado, diríamos que tiene dos grandes dimensiones. Fue una reforma religiosa, con toda esa intención de vivir una vida religiosa, se hablaba esta mañana de la devocio, en el sentido de una religión íntima, interiorizada, hoy diríamos realmente vivencial, y lo que supuso también la reforma de la universidad, que fue efectivamente el baluarte, ambas, la reforma religiosa y la reforma de la universidad, baluarte del progreso social y cultural de esta época. No me voy a adentrar mucho en Cisneros, porque si no, no llegaría a lo que quiero luego, con lo que quiero terminar, que son las mujeres humanistas, pero recordar a lo mejor, yo sé que voy a simplificar, las tres grandes cualidades del cardenal Cisnero. Una que fue consejero, es decir, que participó y contribuyó a la configuración del nuevo Estado por parte de los reyes católicos, que hizo también esa reforma religiosa, reformando la vida de su orden y que se viviera el espíritu de San Francisco o de esa religión, como hemos dicho antes, íntima, interiorizada, personalizada, es decir, real, ¿no? Y, por otra parte, el apoyo a ese proyecto cultural que fue el fundamento de la educación, que fue la universidad. Pasamos, pues, a las mujeres humanistas, que yo sé que todos la conocen, pero yo creo que conviene, en estos tiempos, volver a recordar qué supuso aquellas mujeres, aquellas puele, docta, aquellas mujeres docta, ilustradas, sabias, ¿no?, podríamos decir, de aquel momento. Es verdad que era excepcional, hasta entonces, la presencia de la mujer en la vida pública. Más bien vivía en el ámbito de lo privado, también en lo referente a la cultura. Incluso, alguna parte de lo que fue la filosofía escolástica, se había planteado la capacidad intelectual de la mujer, creyendo que era menor que la del varón. De entonces, surgen los tópicos de que la mujer está solo dotada para lo concreto. Es verdad que estamos dotada para lo concreto, pero no solo. Y la comunicación, pero mucho menos para lo abstracto y lo teórico. El humanismo y los tiempos de Isabel la Católica, como hemos señalado, traen nuevos aire, porque la propia reina pide ser enseñada, pero no solamente pide ser enseñada como un, como un, diríamos, un adorno de su formación, sino que lo que le interesa a Isabel la Católica es que las mujeres fueran creadoras y no solo receptoras del conocimiento. Los estudios, los libros y los autores fueron siempre estimados por la reina. Desde 1477, impresores y libreros fueron eximidos de los impuestos. La reina igualmente alentó a la mujer para que pudiera ceder a la ciencia y a la cultura. Algunos estudiosos ven este momento como preparación del siglo de oro. La reina crea la Academia Palatina y en ella Pedro Martín de Anglería cuidaba de la instrucción de las jóvenes de la corte. Incluso se sabe que la reina había leído la novela, vamos a llamarle desde hoy feminista, de Cristín de Pizán, Ciudad de las Damas, de 1405. Una obra que proponía construir una ciudad para las mujeres y así poder defender sus derechos. Cito. Ha llegado el momento de que las severas leyes de los hombres dejen de impedirles a las mujeres el estudio de la ciencia y otras disciplinas. Me parece que aquellas de nosotras que puedan valerse de esta libertad codiciada durante tanto tiempo deben estudiar para demostrarle a los hombres lo equivocados que estaban al privarnos de este honor y beneficio. El humanismo, pues, promovió que las mujeres, tanto las religiosas como las laicas, accedieran a la cultura y recibieran los conocimientos propios de la época. De este modo, puede decirse que a partir del siglo XV creció el número de mujeres que, además de conocer las artes y las letras y saber algunos idiomas, fueron intelectuales, si entendemos por intelectuales, aquellas que tienen voz y pueden decir con voz propia ante el mundo lo que piensan. Algunas eran religiosas o monjas, pues en los conventos podían aprovecharse de las posibilidades que en ellos se originaban tanto de instrucción como de sosiego para la escritura. Entre ellas están Teresa de Cartagena, Isabel de Villena y, por supuesto, la gran figura de la doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús. Teresa de Cartagena nace en Burgos entre 1420 y 25. No se sabe con exactitud su fecha de nacimiento y muere en Cartagena en 1480. Era hija de un reconocido humanista en los reinados de Juan II y Enrique IV, Pedro de Cartagena. Se le considera la primera mujer escritora en lengua castellana. escribió dos obras. Una, La arboleda de los enfermos, 1455. ¿Qué trata aquí? Trata de la importancia de la salud en la vida cotidiana porque ella era una mujer sorda y escribe un verdadero libro o un verdadero ensayo sobre la enfermedad y, sobre todo, la diferencia que existe entre tener oído físico y el oído del alma. Fue acusada de plagio porque no se entendía que esa obra pudiera estar escrita por una mujer y así nace su segundo libro titulado La admiración de las obras de Dios donde, ante las críticas que había recibido por ser plagista, ella defiende la creatividad femenina e incluso pone de modelo a Judith que mató a Oleferne sin necesidad de tener un ejército de hombres. Isabel de Villena 1430-1490 monja clarisa del siglo XV fue abadesa del convento de la Trinidad de la ciudad de Valencia donde nació. Había sido hija ilegítima de un hombre de letra Enrique Manuel de Villena y escribió una vita cristi esta mañana se hablaba de otra vita cristi pero esta con la intención de que sirviera de formación a las monjas de su convento y lo más interesante probablemente es que habla sobre todo de la Virgen María claro que habla de Cristo pero sobre todo va a hablar de mujeres de Santa Ana de la Virgen María de María Magdalena también habla de Eva pero sobre todo las mujeres que rodean la vida de Cristo los estudiosos lo han visto como una obra relevante y peculiar por el deseo de transmitir esa espiritualidad desde la personal creación literaria el gran crítico literario y estudioso Martín de Riquer dice es un libro biográfico y de contemplación al mismo tiempo y si no tenemos en cuenta estos dos aspectos fundamentales en la intención de la autora corremos el peligro de no entenderlo aunque eso no quiere decir que el lector moderno encuentre más interés en la vida de Cristo y en los episodios del más allá bueno yo creo que mención aparte ya merece lo que fue la vida y obra de Santa Teresa de Jesús que no podemos ni siquiera llegar a la altura de hacer un comentario valioso yo creo que con decir que ha sido doctora de la iglesia por sus escritos lleno de auténtica sabiduría divina además de reformadora y santa de ser una de las grandes místicas de España yo antes le decía a José María Gómez que además de felicitarle por su magnífica ponencia Melquiade de André ese gran historiador de la historia de la iglesia pero sobre todo de la espiritualidad dice que gracias a Santa Teresa de Jesús la mística española se puede llamar una mística del recogimiento yo creo que hablar de recogimiento y quietud es hablar algo más de mentalidad es oración continua que dice el evangelio o oración de contemplación pero hay también mujeres laicas que fueron buenas humanistas lectoras y escritoras reconocidas Menéndez Pelayo nuestro gran historiógrafo señala 39 mujeres humanistas en la corte de Isabel la católica porque existía un verdadero afán de conocimiento que nacía del propio afán de Isabel la católica entre ellas como no destaca Beatriz Galindo nacida en Salamanca 1475 1534 escritora y humanista llamada la latina por su conocimiento de esta lengua pero no solo fue maestra sino también se encargó de difundir en su obra el movimiento renacentista humanista de su tiempo Beatriz fue además consejera de Isabel la católica enseñó latín a la reina también a sus hijas a Juana a Catalina a Isabel y a María reinas de Castilla Inglaterra y las últimas reinas de Portugal se dice que Erasmo se quedó asombrado admirado de cómo hablaba latín Juana la loca o la reina de Castilla Beatriz Galinda Galindo fue la más famosa aunque también había otras mujeres que conocían las lenguas clásicas como Luisa de Medrano 1484 1527 yo he oído hace muy poquito decir que la primera catedrática mujer en la universidad española fue Emilia Pardo Bazán o María Ángeles Galino por oposición pero de verdad no fueron ellas fue Luisa de Medrano primera profesora de universidad y catedrática que sustituyó a Antonio de Nebrija en la cátedra de lenguas clásicas de la universidad de Salamanca en 1508 además de enseñar las lenguas tuvo un gran reconocimiento en materia de derecho canónico Lucio Marineo le dirigió estas palabras tú que en las letras y elocuencias has levantado bien alta la cabeza por encima de los hombres que eres en España la única niña y tierna joven que trabajas con diligencia y aplicación no la lana sino el libro no el uso sino la pluma no la aguja sino el estilo he aquí a una jovencita de bellísimo rostro que aventaja a todos los españoles en el dominio de la lengua romana Francisca de Nebrija hija de Antonio de Nebrija que colaboró con su padre en la gramática castellana y le sucedió en la cátedra de retórica en la universidad de Alcalá Juana Contrera que fue discípula y responsable de Lucio Marineo Siculo defendía frente a su maestro la posibilidad de emplear la palabra heroína en latín e Isabel de Vergara esta última traductora de Erasmo también había otras mujeres como Juana de Mendoza esposa del poeta Gómez Manrique corregidor de Burgos María Pacheco hija del conde de Tendilla y mujer del comunero Padilla la marquesa de Montagudo o Teresa Enrique en el campo de la espiritualidad el humanismo de esta época alcanzó una gran relevancia y tuvo caracteres muy significativos basándose sobre todo en la vivencia interior de las virtudes en un sentimiento fuerte que le lleve que le lleva al seguimiento de Cristo basado en el amor el gran estudioso Melquiades de Andrés denomina la mística española como ya hemos dicho esa mística del recogimiento y cita esas palabras alma buscarte en mí y a mí buscarte en ti por supuesto Santa Teresa fue la que nos enseñó el hondón del alma ir a la propia conciencia que es sede siempre de la libertad termino con dos grandes mujeres a las que ya no puedo dedicar más tiempo Beatriz de Silva una de las más importantes reformadoras que quiso imponer una regla que suponía la vuelta a cister según los ideales franciscanos fundó en Toledo un monasterio para defender la inmaculada concepción de la virgen y allí se vivió una espiritualidad en la que la abadesa tenía libertad de acción en lo referente a los ayunos a las disciplinas a la elección de los confesores y otra gran mujer Juana de la Cruz 1481-1534 primera primera párroco porque ser párroco se puede ser aunque no se sea sacerdote porque es una tarea o un oficio administrativo es sierva de Dios pero en Cuba de la sangre todos la llaman la santa muchísimas gracias por vuestra atención aplausos 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 Gracias.